Los españoles no estaban viviendo ahí el pueblo, estaban arriba de este cerro, arriba del cerro de Cutá, cerro de Cutá, o cerro de la Máscara. Allá estaban viviendo el pueblo, los papulocas. Lógicamente eran en casitas de palmas y de cuevas y pirámides y cosas así. Cuando llegaron los evangelizadores, los españoles, pues empezaron la nueva religión a evangelizar, pero les daba mucha flojera, muy difícil tener que subir. Y decidieron bajar el pueblo de ahí, acá abajo. Como uno de los gobernantes más famosos en la llegada de los españoles era Chapotltitlán, le pusieron al nuevo pobre Chapotltitlán. Pero eso es porque los españoles no pueden pronunciar, Chapotltitlán, y hoy es Chapotltitlán. ¿Qué quiere decir? Señor victorioso. Luego Salinas, por la sal. Allá arriba, pirámides, tumbas, panteones, avenidas con escaleras, había cisternas de agua, juego de pelotas. El centro ceremonial, el templo de los sacrificios. Sí, ahorita en la cuestión turística, nosotros ocupamos como destinos turísticos, la zona arqueológica, las salinas, las minas de Onix, que se proponcimos mucho Onix. Las prismas basálticos en este cerro, tuvo actividad volcánica, aquí fue parte del volcán, los prismas basálticos, la capilla enterrada, el mismo cartín botánico, los fósiles. Estos son nuestros destinos turísticos hoy, porque también en la cuestión de Onix, aquí se explota bastante Onix. Como fue mar, todo mineral en millones de años se concentró por buenos grosores en el subsuelo y se hizo piedra con el tiempo. Y esos son los mármoles o el Onix. El Onix es carbonato de calcio, roca sólida. Entonces, el ir a visitar una mina, pues no es así como ir a ver como el hoyo y eso, no es entrar en un túnel. Y ahí están los señores, bueno, hoy salen a la una, sábados, hoy salen nada más hasta la una, pero todos los días, pues de 7 a 6 de la tarde. Y de adentro, este, como están destroncando, van siguiendo la beta de Onix, destroncando y subiendo afuera, porque mucha gente es sacar el Onix, pues para mantener a sus familias, otros a comprarlo para hacer la artesanía, otros, pues son intermediarios y captan de aquí para llevar a otros pueblos, pero aquí es Onix. Y así está, entonces uno va a ver eso y eso es como una aventura, porque pues igual pienso uno estar hasta allá va. Está en los túneles, pum, pum. Entonces, este es lo que estamos utilizando nosotros como turístico ahorita. El río que nos comentabas, hay un río aquí en... Sí, está, se ve un corte allá al final del cerro. Ahorita es una barranca con un arroyo de agua chiquitito. Pero cuando es tiempo de lluvia, ese río almacena toda el agua de toda esta región y crece ese río. Cuando está llueve y llueve se mantiene en un metro, pero cuando es una tormenta fuerte, dos metros, al pie del cerro. Se ve como cortado. Todo del corte. Pero ese río inicia en esos cerros de allá. Es que esos cerros de allá son como entre el Golfo de México y el Pacífico, como el más alto. Porque en esos cerros, si hay un aguacero ahí, en esos cerros, la mitad de agua baja por este río para acá, al Golfo de México. Y la parte de atrás del cerro va a correr esa agua hacia el Pacífico, para allá. Por eso digo que es como el caballero. Sí, sí, sí. Pero se llaman cuencas. Esto es la cuenca del Papaluapa. ¿Verdad? Y la otra es la cuenca del Balsas. Pues ahora, este, bueno, debe de saber, ¿no? Todo lo que es Chazumba, todo lo que es. Todas las barranquitas coge el agua para allá. Sí, va hacia allá. No, por acá. Va para allá. Porque ahí es bajando, al Pacífico, al mar, para allá. Y aquí es para acá. Sí, baja para allá. Sí, es cierto. Este río inicia ahí, pero como va juntando estos barranquitas. ¿Cuánto es el de Zapote, no? Es el de, sí, ese. Ese que baja ahí. Ese. Pero seca muy rápido también ahí, ¿verdad? Crece, pero seca muy rápido. No, sí, porque es seco. Pero cuando crece tiene dos, tres metros por cien de ancho. No es... Pero... Aquí nosotros, todas las minas de Onis, que están ahí, que las salinas. Sí, ya. Si no está lloviendo acá, no hay nubes. Pero está lloviendo allá, hay que cruzarse. De este lado. Porque si no, ahí se quedó toda la noche. Sí. Porque baja el agua ahí. No, y en una ocasión, que sí fue algo drástico. Pero es como para aprender. Pues ahorita, las gentes que quieran ir como de aquel lado, no pueden ir solos. Tienen que ir con guía. Los que no son de aquí. Para saber más o menos esto. Una parejita, este... Se fue a caminar. Hasta cuando inició el jardín, hace 27 años, por ahí. Para caminar al río. Y ahí andaban tranquilos. Y aquí les digo nada. Llovió allá. Pero pues llovió allá. Cuando empiezas a venir, ahí te puedes turisteando y cuando empiezas a bajar el agua. Así como extraño para ellos. Porque, ah, pero perfecto. Aquí no es grave, ¿no? Sí, sí, es esto. Ahí tomando sus fotos, pero no le tomaron... No importa. No importa. No, qué más cuando viene como lo fuerte y entonces quieren buscar salida, ¿dónde encuentran salida? Parece que la misma, nervios. Sí, sí, lo trajeron. Y caminaron y caminaron buscando y nada más no se pueden esas paredes. Y vino lo fuerte. ¿Uy, señor? Se los arrastró. No, no pudieron salir. No te da tiempo, ¿no? Salir. Los encontraron días después hasta abajo. Hasta abajo, por allá. Es que había un árbol que se cayó. Ahí llegaron. Ahí quedaron a este atorados. Lo dramático es que encontraron los cuerpos bien abrazados, como que no se soltaron para nada. Todos morreteados, ¿sí? Sí, claro. Y muertos. Porque los encueran el agua. Sí, pues en la fuerza, ¿no? Pues sí. No, es tremenda. Aquí nosotros ya sabemos. Allá en el pueblo igual se llevó a unas personas. ¿Sabes dónde nos fueron a encontrar? Hasta los balneares de allá de... ¿De dónde pasamos? ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿De qué? No. No, del Papa del... De Petrarfigo a Catlán. No, hasta Catlán. Sí. A Catlán, en el puente. Eso mal. Ahí fueron a encontrar a las personas que se llevó el frío. ¿Todos? Por eso ahorita, ahorita que la gente... Porque antes venía como poca gente. No, ahorita que sí viene mucha gente a ver dónde va a ir, cómo quiere ir, mejor con guía para que... Sí, porque... No, ahorita sí viene más gente a andar. Y si no sabe cómo es este asunto acá, pues pueden pasar otras cosas. Por eso es... Incluso, este... Ahorita, los recorridos nocturnos, o los campamentos nocturnos, pues también se les cuentan las leyendas, sí, pero a ver, declaran muy bien. Este, la llorona y todas esas cosas, no es nada malo. O sea, algo que lo agarra, que se lo va a llevar y que lo rapte o que... Es vientos, es espíritus, son fantasmas, es... No, 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 no pasa nada. Porque aquí es un lugar, quién sabe por qué, que grita mucho la llorona. Aquí. Entonces, en las noches es como... No, 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 en niña quedó. Pero por eso le digo. Los minutos vas a ser la llorona. No es, este, nada físico. Como que se desapareció. Nosotros ya la vimos, ¿eh? Nervios. Sí, ahí en el pueblo. Estaban haciendo la carretera. Nada más que hay una parte donde no podían romper esa parte. Hermano, te vend speculation. Cuetes y barrenos. Yo no veo. Se tronaban. y ya fuimos a ver como estaba ya vimos que ahí estaban las pinches rocas y ahorita que pasa, pasó la carretera y se desgaja el pinche cerro pero facilito porque están las vetas así se humedecen y van para abajo seguido, ahí fue derrumbes un grito feo ¿ya la escuchaste? si, en ese día si la escuchábamos como un lamento como un grito triste socorro socorro era mi papá que no tenía papel tuvimos la oportunidad de grabarlo pero ahorita es de día tranquilos, no pasa nada a ver si me canto la fila a ver la va a oír la va a reproducir para verla no, pero no fue socorro, yo nada más oí que dijo, ay ay, pero así, jolín ay, escuchen ay, ay, ay típico los perros la herida de perros si se oye y hay unos chavos que vean lo que dicen ahorita porque se espantan y el favor no Right this way n no, 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 no es något no, Señor, no ese Ofengo de cero yo oye en la noche ah no puede ser eso ay no toco ay nene ay ay no ya quito ya me voy a hacer eso ya no ponen segundos mas y ya se queda pero mira este grito que hacemos aqui hermana? a donde fue? aqui en zapotitlan en el campo de béisbol jesucristo de mi vida hace como un mes y en serio viste cuando los amigos que viven ahi cerquita y estaban ahi este afuera como la no pude haber sido un coyote típico? no 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 no